El Cariño Si esa mujer me aceptara, brindaré por las mujeres, el amor y la amistad Oye mujer ven acá, contigo es que quiero hablar, siéntate a un lado conmigo Pidan, pidan marrón, esta noche brindaré, pagaré por mis amigos y mi felicidad La mujer si me gusta, esa mujer yo la quiero, se hará la eternidad La, 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 la Esa mujer si me gusta, tiene una mirada bella, no la vine a contestar Tiene unos ojos tan lindos, que parecen los alfueros, su cuerpo tan natural Si esa mujer me aceptara, brindaré por las mujeres, el amor y la amistad Oye mujer ven acá, contigo es que quiero hablar, siéntate a un lado conmigo Pidan, pidan marrón, esta noche brindaré, pagaré por mis amigos y mi felicidad Esa mujer si me gusta, esa mujer yo la quiero, se hará la eternidad Esa mujer si me gusta, tiene una mirada bella, no la vine a contestar Tiene unos ojos tan lindos, que parecen los sinceros, su cuerpo tan natural Si esa mujer me aceptara, brindaré por las mujeres, el amor y la amistad Oye mujer ven acá, contigo es que quiero hablar, siéntate a un lado conmigo Pidan, pidan marrón, esta noche brindaré, pagaré por mis amigos y mi felicidad Esa mujer si me gusta, esa mujer yo la quiero, se hará la eternidad La 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 Gracias.